Te pones como en mi cristal Cayeron en la oscuridad y en mi Todas las dos se dispersan La suerte hecha de estar Hoy será el final de esta gran era Y llegar a un nuevo ciclo Por eso no intentes bloquear mi camino Con un frío beso te dirá Dios La decisión que estás tomada Abandono el amor Mi destino No tengo más que una vida Lo lamento Amor Es luchar Elijo a la muerte en vez de a ti El telón ha caído ya No volveré a estar junto a ti No volveré a secar tus lágrimas Si el sutil aroma a rosas que da en mis recuerdos Y sin mí causará duda y fallaré Lo siento, no lo permitiré Abandono el amor Abandono el amor Mi destino Mi destino No volveré mi propio corazón Abandono el amor Es calar Con sangre sellaré el final Abandono el amor Mi destino Si el sutil aroma a rosas que da en mis recuerdos Yo lo siento, no, no, no lo permitiré Abandonar el amor, no tengo más que una vida Lo lamento amor, es luchar Elijo la muerte en vez de a ti Abandono el amor, mi destino Comperé mi propio corazón Abandono el amor, es luchar Con sangre sellaré el final Abandono el amor, mi destino No tengo más que una vida Lo lamento amor, es luchar Elijo la muerte en vez de a ti Abandono el amor, mi destino Lo siento, no, 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 no Lo siento siento amor, mi destino es luchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!